Más allá de los aspectos técnicos, el apagón analógico podría suponer un problema social. Así lo aseguró Rafael Alberto Díaz, director de la unidad de televisión de Guanajuato, TV4. En entrevista, el titular del canal público de la entidad dio a conocer que éste se encuentra cerca de concluir su transición a la digitalización. No obstante, el conflicto no sería el equipamiento. El problema de lo que comentábamos es el tema de las personas, de la sociedad, que mucha gente todavía no tiene un equipo con la capacidad para recibir la señal digital. Desde los primeros meses de este año, el gobierno federal puso en marcha la entrega de pantallas digitales como parte del programa de transición a la televisión digital terrestre. Para recibir los televisores, era necesario formar parte del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol. En 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un acuerdo con el que estableció la política para transitar de la televisión analógica a la digital. Diez años después, la reforma en telecomunicaciones estipuló que el cambio debe completarse el 31 de diciembre de 2015. Todo el mundo hacía los números y no daban para que al final de este año se pudiera hacer el famoso apagón analógico. Pero la autoridad federal siempre confirmaba que el último del año era la fecha para el apagón. El 24 de septiembre pasado, Nuevo León puso fin a la transmisión de señales analógicas. Se estima que cerca de 900.000 personas se quedaron sin señal de televisión en aquel estado por no contar con el equipamiento necesario. A decir del director de TV4, algo similar podría ocurrir en Guanajuato. Se contemplaba que la entidad tuviera su apagón el pasado 15 de agosto. No obstante, la orden no fue dada. Me parece que, repito, no están dadas las condiciones, ¿no? O sea, no, no, yo creo que ni siquiera es un tema de decir, pues a mí me gustaría o no me gustaría, o yo estoy en la condición de que sí o de que no. A mí me parece que si uno revisa, tomando los ejemplos que han pasado, no solamente el de Nuevo León, sino los anteriores, ¿no? No, no, este, no están dadas las condiciones. Va a haber mucha, un gran sector de la población que se va a quedar sin señal. Me parece que es un derecho de la sociedad, de los ciudadanos, estar informados, tener mecanismos de comunicación que les permitan acceder a la información de lo que acontece, pues en su ciudad, en su estado, en el país, en el mundo. En ese sentido, continuó, sería un error que la población se quede sin televisión por una planeación inadecuada. Recientemente, Emilio Azcárraga-Yan, presidente de Televisa, pidió posponer el apagón analógico, dado que cerca de 7 u 8 millones de mexicanos podrían quedarse sin recibir la señal de televisión. Días después, el PAN presentó una iniciativa en el Senado para retrasar el fin de la transición hasta los últimos días de 2016. PRI y PRD secundaron la propuesta. Además, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México solicitó a la Cámara de Diputados posponer el apagón. Del mismo modo, pidieron casi 3 mil millones de pesos, dado que los medios públicos, algunos de los cuales forman parte de la red, no están preparados para concluir con la transición. Alberto Díaz señala que esto se debe a que de manera previa no se les han entregado los presupuestos necesarios. Digo, en frío, pues lo que ocurriría es que aquellos que no tengan la condición de equipamiento, pues simplemente dejarán en ese momento el apagón, los apaga a ellos, y ya dejan de existir prácticamente. En contraste, mencionó, TV4 comenzó a invertir en modernización y digitalización desde 2004, cuando se generó el acuerdo. Hasta este momento se han erogado más de 80 millones por tal concepto. Actualmente, la señal de TV4 llega a 44 cabeceras municipales. Es decir, que alrededor del 12% de los televidentes de Guanajuato, 600 mil o 700 mil personas, ven el canal. En algunos puntos del noreste de la entidad TV4, asegura su director, es la única opción, por lo que dicha zona se quedaría sin televisión de concretarse el apagón digital el 31 de diciembre de 2015. Sin importar los llamados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se mantiene en la posición. El apagón analógico concluirá el último día de este año. Denise Hernández, Zona Franca.